César, ¿cuántas horas has dormido esta noche? ¿Qué noche? Estuve hasta las 9 de la mañana por culpa de Iván Pedraza. ¿Y qué hacemos? ¿Lo echamos a patadas la próxima vez? No. Esa gente te puede dar muy mala prensa si se lo propone. Es mucho mejor tenerlas de buenas. Inés. ¿Qué? Se llamaba así, ¿no? Inés, la mujer que te robó el corazón. Vamos a ver, hermanita. Aquí el hermano mayor soy yo. Si alguien tiene que hacer un interrogatorio, debo ser yo a ti y no al revés. Pero sí, se llamaba Inés. Y no, no estaba pensando en ella. Eso fue hace mucho tiempo. Estaba pensando en el escenario. Quizás sería buen momento para retomar las actuaciones. Inés Valbuena, ¿verdad? Y dale. Es que estoy pensando en hablar con su representante para que vuelva a actuar aquí. El lugar donde debutó, donde empezó todo. Déjalo ya, por favor. Buenas tardes. ¿Ni a él está por aquí? No le he visto. Ni a él ni a ninguno de sus amigos. Vaya. Lo siempre. Por favor, Mercedes. Claro. En el fondo me da pena. Es buen chico. Con compañías como Mellado, lo bueno le va a durar muy poco. Ese tipo es como la piel de Barrabás. Solamente se acerca a él porque le quemó el dinero en la mano. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se lo adviertes? Pues porque no es asunto mío. Lo mío es llevar un cabaret. Que cada uno viva la vida como Dios le dio a entender. Pues se lo diré yo. De eso nada. Si un cliente te quiere contar su vida, haya él. Pero tú, nada de comentarios ni conversaciones que nadie te haya pedido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Buenas tardes, Iván. Ponte una para ti. Invito yo. No me gusta de ver solo. No, gracias. Otro que quieras. Más caro, si te apetece. Ya me conoces. Me tiene unos problemas. Sí, me he dado cuenta. Y no soy la única. ¿A qué te refieres? Pues... Se refiere... A que posiblemente no sea la única camarera la que pita usted. Se lo agradezco de parte de Mercedes, pero no es política del local que los clientes alternen con las camareras. Creo que necesitan algo en la mesa 5. Si necesita cualquier cosa, aquí estoy yo para atenderle. Gracias. ¡Gracias! Amén.